bueno pues muy buenas a todos y todas aquí dueleme un día más en pokemon y bueno continuamos en la búsqueda de ese pokemon que se ha escapado vamos a seguir y estamos aquí ahora mismo combatiendo con pokemon salvajes y vamos a luchar y vamos a hacer un arañazo vamos a probar un arañazo a este es wabits vale vale típica técnica va bajar mi ataque no la defensa pero vamos a hacer la punzada a ver si le hace más dañito la punzada la técnica sí señor la punzada bien bien adiós adiós chaval un poco menos bueno pues como comentaba retomamos el tomamos un nuevo capítulo de pokemon pokemon escudo es el nuestro que ha pasado que ha pasado se ha puesto ahí en poses vamos a aprovechar vamos a carnes aquí para un momento lo dicho continuamos con el modo historia en el capítulo anterior nos habíamos quedado justo aquí en la búsqueda de ese pokemon y ahora vamos a ello y que vamos a hablar con paul phoenix te has portado como un verdadero campeón rookie a ver sana sanita listo cristo y ahora adelante no perdamos más tiempo no vamos allá pues eso no estamos aquí este en este mapeado en esta zona ya estamos viendo un rookie rookie y empiezan a aparecer algunos pokemon salvajes lástima nerviosismo de rugby tu equipo está muy nervioso wow lástima que no tengamos a un pokeball porque si no me pondría ya capturar estos pokemon de un equipito no es muy eficaz ok vale vale para empezar montar un equipo no viene porque vamos vamos a probar un arañazo a ver pan ahí está el arañazo sí ojo adiós 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 chaval porque no salvaje de de la mea algo de experiencia pues lo dicho estamos en modo historia estamos continuando a encontrarse un bulu que ha sido eso un grito me estoy sonriendo jaja jaja que crack más pokemon aún más pokemon aún vamos para allá scopet un scopet salvaje vamos rookie todo tuyo vamos a ver si vamos a salvar a ese wululu wululu al wululu para poder ya empezar a usar nuestra nuestra auténtica senda continuar con la senda nuestra de cazar pokemon y demás y bueno por ahora este capítulo como es seguido del otro literalmente lo he hecho seguido lo grabado seguido pues hay continuidad pero sigo diciendo que no puedo que no no puedo prometer ni prometo como de ese día lo dicho que vaya a ver una continuidad más que nada porque quiero jugar de cámara no hay disfrutar del juego a ver 15 por no quiero ni pensar lo que le puede pasar a ese wululu vamos 2 m no fallamos falla y por el espera metido vamos allá aquí seguro que aparecen los pokemon legendarios o algo en plan si vamos a empezar rollo a como a sketch o con la neblina esta niebla da un poco de yo yo y se desobra que no deberíamos estar aquí mira la cara mira la cara me he engañado los dientes ahí ostras míralo 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 pero que senta es cuál es este pokemon es sigamos el uki va a hacerle mucho venga abajo vamos pan los movimientos no parece es que no me dejan leerlo es que no me dejan leer nada el movimiento no le ha hecho nada no nada de nada mira que bien el sienta este nos va a reventar la mamona cuestión de wm no veo nada estás bien lo que he usado arañazo vamos pan el movimiento no parece detenido oye pero es que no vuelven los textos vamos súper rápido esto serán opciones seguros se podrá cambiar no digo yo no se ve nada no se ve nada no se ve nada ves míralo mío pues que jodida eh qué ha pasado qué ha pasado ah ahora que dicen que fue un sueño o algo a ver ¡Pon, dueneme! ¿Dionel? ¿Cómo te las has apañado para llegar aquí con lo malo que eres para orientarte? Vaya, bonita forma de darme las gracias con lo preocupado que me teníais he venido a buscaros porque llevaba una eternidad esperándoos ahora me acuerdo, habíamos venido a rescatar a Wurlulo, ¿dónde está? ¡Míralo ahí! ¡Wow! Está sano y salvo, no te preocupes aunque cuando llegué, estabais todos inconscientes mire que adentramos aquí sabiendo que está prohibido y es peligroso ha sido una tremenda muestra de valor, ¡bien hecho! ¡Ah, qué crack! ¡Uf, parece que al final la cosa ha terminado habiéndome! al menos no nos hemos metido en esta en esa niebla de mil pares de médicos ni hemos luchado contra ese Pokémon misterioso para nada ¿Un Pokémon misterioso? ¿De qué hablas, Paul? No sé qué era, pero impresionaba solo de verlo tenía pinta de ser súper fuerte y lo más raro es que ningún movimiento parecía afectarle era casi como si lo traspasaran ¿Que lo traspasaban, dices? Quizás los rumores son ciertos y el Bosque Oniria oculte un secreto escalofriante ¿Quién sabe? Si entrenáis con mucho empeño tal vez algún día podáis descubrir la verdad Bueno, salgamos del Bosque Oniria no os preocupéis por nada que estáis conmigo Bueno, nos han regañado un poco pero menuda experiencia no está nada mal como primer capítulo de mi leyenda ¡Ya te digo! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Si te vas a, sin decir nada a tu madre sí que se va a caer solo una bronca ¡Anda! Avisa de que nos subamos al pueblo par ¡Venga, va! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Pero qué proceso es este Grookey! ya me lo ha contado bien el país para el pueblo para que os entreguen una poquete toma no tendrá más un poco dinero para viajar acuérdate de comprar pociones y todo lo que te haga falta en el centro pokemon y ten en cuenta que gruqui luchará por ti con todas sus fuerzas así que no te pases ni le pidas barbaridades lo que cuida de mi hijo por favor si te ves en dificultades vuelve a casa aquí descansar es mejor que ningún otro sitio no seguro cuando tenga abuelo venga a verte todos los días uy tu gruqui no está muy radiante que digamos esta sede un poco rícula venga va y te vengas a tu pokémon a tu lado y te queda energía para seguir adelante la sonrisa te saldrá sola venga que ahora sí que sí vamos un pequeño paso para el entrenador pero un gran salto hacia el título de campeón mira sabes que creo que voy a quedar un rato combatiendo en la hierba alta para entrenar en mis ojos estuve tirando para el laboratorio pokemon vale el edificio con tejado morado y el dibujo rojo y blanco de una forma de pokémon vale no tiene que pedir una rica hulu no querrás que estos dos segundos se despierten no sea que lo que a la web igualmente no 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 vamos no 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 que me la está haciendo no 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 el arañazo quitaba más o el gruñir? espero que... menos mal, menos mal. vamos vamos niño, hasta luego menos mal, menos mal mira que bien, nivel arriba mofa ah, vale, vean bien, vean, vean no, antiparalizador medicina de spray que cura un poco a un paralizado ven a echar esa de aquí no, que va vamos la profesora magnolia tiene cantidad de documentos la más interesantes yam yam ah que monada te he dicho mil veces que no tengo ni idea de si se han descubierto nuevos pokémon fuertes yam yo he dicho de no.. Por cierto, todas estas, yo no sé si, capaz que tiene voces en el juego. Es que este que ha venido a saludarnos es Jumper, me ha ayudado incontables veces cuando estaba perdido. Ah, y esta chica se llama Sonia, además de ser muy inteligente, cocina de maravillas. ¿Qué cosas dices Leonel, podrías presentarme como la chica que participó en el desafío de los gimnasios contigo o algo así mejor, no? Ah, que además de un aprieto te lo he sacado, no solo Jumper, o es que se te ha olvidado? En fin, encantado de conocerte, como ya sabes, me llamo Sonia, soy el ayudante de la profesora. Este de aquí es Duelme, justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador, seguro que tienes algún consejillo que darle, los dos con tus manos. Pero, ¿qué se ha creído este Leonel? Va siempre a su bola. Anda, pero si tienes un Smash Rotom. Hola Rotom. Los Smash Rotom son de los más útiles, como tienen mapa y navegador es imposible perderse, a menos que sea Islionel, claro, el pobre es un caso aparte. Dime, ¿sabes mucho acerca de los Pokémon? La verdad es que no. No pasa nada. Voy a habilitar la Pokédex en tu Smash Rotom, que va a venir a verlas. Ahí está, ha tenido la Pokédex, 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 Pokédex. Es un regalo de la profesora, que por cierto, es mi abuela. Deberías ir a verla para agradecerle el regalo a su casa, deberías ir a verla para agradecerle el regalo. Su casa está al final de la ruta 2. Vamos. Vale. O sea, que ya tenemos Pokédex ya. Yes. Qué bueno. Vale, así empieza a pillar su esplendor. Hey, hijo entrenador, pregunta que te molesta así de repente. Pues te acabas de hacer la botella de Pokémon, imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma, para ti. Me gustaría agregarles cosas a los entrenadores novatillos que me encuentren. Has obtenido una poción. Una poción. A veces es la poción en el bolsillo botilín. Es una poción. Usala cuando los peces en los puntos de salud de tu Pokémon estén bajos. Pues evite tanto de dentro como afuera de los combates. La información es poder. Todo lo que aprendas durante tu viaje te servirá para fortalecerte. Prueba a hablar con toda la gente que te encuentres y leer todos los carteles que veas. Ok. Adiós, Mario Vaquerito. ¡Uy! Madre mía. Bueno, voy a cortar hoy aquí. ¿Vale? Este ha sido corto pero intenso. No, bueno. Vamos a hacer un poquito más. Es que me estoy empezando a callar el sueño. Entonces... Prefiero... Mira, mira. Por aquí. Hey, Paul. Ven aquí, Paulito. Pero... Así que a ti también te han dado un sueño a una Pokédex. Pues ahora toca recorrer Galarco para completarla y de paso formar un equipo de primera. Preparado para nuestro gran viaje, va a ser Lovance. En el trayecto es posible que tus Pokémon salgan heridos de sus combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores. Pero para eso están los centros Pokémon. Claro. Son todos igualitos. Podría parecer que los arquitectos no querían esforzarse mucho, pero... Es para que sean más fáciles de encontrar. No todo es lo que aparece a primera vista, eh. Venga, duerme. Venga a ver los guays que son por dentro. Vamos a ver los guays que son por dentro. Guau. Esa es la primera vez que entras en un centro Pokémon, ¿no? Sí. Ya me lo lía. Pues como soy tan buen amigo, te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí. Lo he leído en uno de los libros de mi hermano. Mira, esta amable señorita de aquí cura tus Pokémon en un pizpá. Y luego está este PC, donde se envían los Pokémon que atrapes y no quedan en tu equipo. Puedes llevar encima hasta 6 Pokémon, que no se te olvide. En el mostrador de tienda Pokémon puedes comprar todo tipo de objetos útiles. A mí las pociones me han salvado más de un aprieto. Unos entrenadores nootillos. Os recomiendo hacer el acopio de pociones. Gracias. Buena idea. Yo me voy adelantando. Ya me pillas de camino a la ruta 2 cuando acabe, duéleme. Ahí llegó. Se fue ya. Yes, please. Dame unos segundos. Será un segundo. Solo hay un Pokémon. Ahí está. Ok. Ok. ¿Tú quieres recobrar todo eso? Esperamos volver a verte. Gracias Joy. Gracias. Ahora sí. Ahora sí que voy a cortar aquí. Ya voy a dejarlo justo aquí. Vamos a la partida. Ahí está. Ok. Vale. Pues bueno. Por hoy también creo que este gameplay ha sido, lo dicho, ha sido corto pero intenso. Hemos visto ya una pequeña introducción a algunos combates y cositas así del mundo Pokémon, como no. Y ya pues nada, como siempre, todo va a ser. No puedo creer que no sepas lo que es. Es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará el campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío. Falta una recomendación. Llevo tiempo dándole a la lata a mi hermano para que me dé una, pero no hay manera. Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano. Tú también deberías participar. Seguro que ser rivales nos sirve como motivación. Hacerlos más fuertes. Aunque yo ya estoy más que motivado. La casa de la profesora está al final de la ruta 2. Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino. Venga, va. Vale, pues nada. Camino de la ruta 2. Vamos a ver. Ok, pues ahora sí, chicos y chicas. Ahora sí. Voy a cortar aquí. Ahora sí. Y ahora sí, porque ya es tarde. Yo estoy un poco aquí picando luces, cayéndome en sueño. Pero quería grabar alguna cosilla para subir al canal. Bueno, por hoy ya. Aquí voy a cortar. Ha sido lo dicho, corto pero intenso. Contenido y más contenido vamos a ir creando. Poco a poco. Ya sabéis darle al like si os ha gustado este vídeo. Si queréis que quede más contenido de Pokémon. Eso sí. Insisto encarecidamente. No os puedo prometer que sea continuista la serie. Sino que a lo mejor hoy tengo nada. Y dentro de 5 días tengo nada. Y a lo mejor el día siguiente tengo todas las medallas. O sea, un poco va a depender del ritmo que lleve. Cuando pueda jugar. Con quién puedo jugar, etc. Porque quiero también grabar cositas con mi amigo Ikki y demás. Y otros muchos. O también por internet. Pero bueno. Eso es ya otro vídeo aparte. Lo dicho. Si os ha gustado este. Un like muy grande. Que eso siempre ayuda ¿no? A seguir adelante. Los likes. O dislikes en este caso. Pero bueno. Yo espero que sean likes. No me hagáis la jugarreta con Chele. Y luego nada. Justo aquí debajo en la caja de comentarios. Ya sabéis. Comentar el vídeo. Comentarlo. Poner todo cuanto queráis. Y por último y no menos importante. Si has llegado de rebote ahora mismo. Suscríbete al canal. Que es sencillo. No cuesta nada. Y así. También activas la campanita. Y puedes ver todo el contenido que vaya subiendo. Que últimamente hay bastante actividad por el canal. Y eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Y poco más. Ya por hoy. Lo dicho. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.